Abufal mostró acá en Intrusos esta foto, que fue el puntapié para después todos los videos que hemos visto durante la tarde. Que sorprendió igual, sorprendió muy seguido el look de Nicole, porque toda la gente se esperaba que un súper vestidazo, todo estaba con unos palazos, tranquila. Natalia Andolín, tranqui, de hecho tenía para elegir Nicole. No hubo cambio, sí lo que hizo cuando bailó, que zapatillas se puso. No, y se puso algo arriba, ¿no? Sí, se puso un vestido distinto. Sí, se cambió vestido. Sí, se cambió, se cambió, mirá, ahí estaba. Bueno, esta es la foto final. ¿Ves ahí? ¿Ves que tiene como un tulip? Con perlitas creo que era con el tulip. Ah, ese vestido de final. Esta foto es de Estefanía Rubio. Ah, ¿ves? Acá está, un top se puso. Un top y una pollera con short. Y se soltó el pelo. Y me soltó el cabello. Después fue el vestido que viste del palazo, fue para cuando firmó. A vos te gustó mucho el traje de él. A mí no me gustó lo de Manu, pero lo que es que lo vi. Sí, bien, veo. Súper elegante. Lo compró afuera. Bueno, son gustos, a mí no me gustó mucho. Pero la foto, la anterior, si la podemos ver, porque es la foto del fin de fiesta, que la saca Estefanía Rubio, que ahí muestra a los novios y mira a todos los amigos. Eran 60 invitados, Flor. Finalmente un festejo súper íntimo. Solazo. Bueno, ahí se ven las imágenes. Día de sol pleno para este festejo campestre. Había muchos arreglos florales. Una banda con violines. Esa luz es ingrata para las fotos. Y para las fotos, viste, que te mata. Porque es muy fuerte ese sol. Él hizo la gran moria. Él hizo la gran moria, mirá. ¿Qué se tiró ahí? Bueno, ahí estaba un poco, viste, de final de fiesta, medio copetado, ¿no? Mirá lo que se hizo en el pelo. Claro, porque veíamos de frente una tiara, pero tenía... Qué linda espánica. Las nenas también tenían. Hizo cambios hasta de peinado después. Sí, claro, todo. Pero estaban todos con zapatillas, fíjense al final. Sí. Y el pasto te invita a las zapatillas. ¿Vos sabés, Flor, que Puli de María... Ahí está Puli, mirá, ahí está Puli. Sí, Puli fue la que fue la DJ de la fiesta. ¿Me llevo zapatillas? Fue la que llegó el festejo adelante. Dicen que fue muy, muy divertido. La gente se quedó bailando hasta altas horas de la tarde. Hubo que después como una especie de merienda o de, bueno, de fin de fiesta, viste, que te dan toda la cosa ahí, que se juntaban todos a comer ahí en lo que era la bodega. Esta bodega malma se veía. La parte de la bodega adelante y atrás estaba todo el festejo. Era oculto. Era muy difícil llegar con una foto. Todo lo que tenemos son fotos de los invitados. Esto va a ser la exclusiva para una revista. Igual no te sacaron, no te sacaban el celular. No, no, no. Subieron un montón, sí. Todas las amigas subieron fotos. Ahí podía mostrar todo. Y después, obviamente, lo va a ser una revista. Dicen que es revista Caras, que Nicole le dio la exclusiva a la revista Caras. Y por último, bueno, ahora se está preparando para el festejo del 8 de diciembre. Que es el gran festejo con los 500 invitados, Exalcación de la Cruz, en un lugar hermoso, precioso, que por primera vez es un casamiento en ese lugar donde Nicole va a festejar. Pero bueno, ayer fue toda fiesta. Que la que se puso la fiesta, por así decirlo, al hombro es Yeye. Hoy me contestó la hermana de Nicole. Me dijo que salió todo fantástico, perfecto, que están felices, que no falló nada. La verdad fue una fiesta hermosa, como la habían soñado Manu y Nicole. Y es todo alegría ahora. Quedaron todos de cama. La llamé a Puli. Nadie quiere hablar nada. Así que Nicole, tenés buenas amigas. A las niñas no se las ve, ¿viste? No se las vio en inglesa. Ahí están, mirá. Ahí están, la más chiquitita. Me olvidé un detalle. Manu, en un vivo que hizo después, dijo que no va a usar la alianza.